Ay, que dice Leslie Trending, 137 milerias, diciendo que la adoro. Excelente semana para todos, bendiciones, gracias Leslie, te amamos, mi niña hermosa. Oigan, y fíjense que hay una noticia de Dana Paola, que desgraciadamente Dana Paola, al parecer, lo que dicen por ahí, es que paró su gira de conciertos porque está viviendo una depresión y ansiedad muy fuertes. Así como lo escuchan, ya ven que Dana Paola nos iba a presentar el 26 de noviembre en Veracruz, en Boca del Río. No, no es cierto, el 22 de octubre se iba a presentar ahorita en Veracruz y lo pospuso para el 16 de noviembre. Bueno, es que resulta que Dana Paola está viviendo una situación de depresión y ansiedad muy fuertes, ¿no? Que porque está buscando tanto la perfección, que esto le produce bastante, bastante ansiedad, que quiere una perfección en su producción de su show. Y hasta lo podemos ver que se está buscando la perfección de su cuerpo. Digo, yo no critico, se ve muy bien así de delgada, la neta, se ve muy guapa ahorita con el cambio que se dio, que andaban diciendo que se operó y que no sé qué. Y ella dice que no, pues que ella se acepta tal y como está, y que ya no hay que estarnos etiquetando por nuestro peso y bla, 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 bla. Pero yo creo que sí está tan obsesionada con esto porque la verdad la extrema delgadez con la que la vimos sí está como muy extraña, vean nomás, eso fue en los premios Juventud ahora en este año, vean nomás muy delgada y dicen que está con esa situación de que quiere buscar la perfección a todo lo que da y por eso está obteniendo este tipo de cosas. Dicen que Adán expresó que algunos detalles están tomando más tiempo de lo previsto para arrancar con su gira mundial y por esta razón decidió enviar un comunicado en el que expresa el difícil momento que está atravesando y dice así, ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mí es mega importante la calidad de un show y estén en especial en un espectáculo lleno de detalles que están tomando más tiempo de lo que pensábamos. Gracias infinitas por su amor y sus palabras, les mando de vuelta toda esta energía bonita y positiva, hoy es un nuevo día, dijo Dana Paola. Entonces, bueno, pues Dana, hija, no te, estás muy chavita, estás muy bonita, no te estés presionando tanto, hombre, no pasa nada, déjate llevar también, como lo decía ahorita con lo de la corriente, déjate llevar, por favor, no estés tan obsesionada con estos temas, por favor, tranquilita y vívelo al máximo, disfrutes, es un público que te adora, no vale la pena que pongas en riesgo tu salud, Dana, en verdad todo pasa y mira, la gente te va a ir a ver, que te agradecemos, obviamente tu público te agradece que estás preocupada por dar un show de calidad, porque estás consciente que la gente paga un boleto por ir a verte, pero también date cuenta que, acuérdate que la perfección es muy subjetiva, lo que para ti no puede estar padre, para otros puede estar padrísimo, entonces pues tranquila, Dana, tranquila, la verdad es que qué valiente eres en hablar del tema de la depresión y la ansiedad, pero te mandamos un beso y ojalá y te recuperes y que lo sepas controlar y no pasa nada, hombre, y mira, a veces hay cosas que salen de la mano y nada va a ser perfecto, así que tú tranquila y disfrútalo. Ándale, gracias a Diana Bedel que nos manda 5 dólares, Mitch, te amo, casi nunca te hago, hago esto en vivo, pero siempre te miro en repetición, mándale un detente tan inventado, eh, mi querida Diana Bedel, detente, tú sigas mandando este dinerito, te lo agradezco y que Dios te bendiga, detente. Muchas gracias, hermosa. Mira, y Sorieta Matamonotana se traumó porque en el hit ella era la gorda y todas eran delgaditas, ay, pues yo siempre la he visto muy bonita, la Ana Pavola, la verdad. Karen, los extremos es malo y ella está al filo del extremo, exactamente. Mi querida Cruz de Fan, Mitch Beber, Ubalcada, mi Alexita hermosa, dice, Maruna no son responsables de su muerte, pero ellos los contrataron, aparte, dicen que ya se conocían de tiempo, eran, no, claro, a ver, por humanidad, o sea, a ver, si yo me entero que alguien del canal fallece, a lo mejor nunca conviví con él, o sea, ya en multimedios, y dices, puta, qué gacho, y su familia, pobrecito, en qué área estaba, o sea, no, te nace esa humanidad de aquí, pues yo no lo vi con estos muchachos, pero bueno, cada quien. Desde Oaxaca, mira, dice, Leslie Trending, 137, todo mi amor es subjetivo, cada ser es una historia diferente, la verdad, fuimos creados perfectos. Ay, te quiero mucho, mi Leslie, claro que sí. No, 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 no Gracias por ver el video.